Otro escándalo con Charlie García, en un episodio muy confuso. Una mujer, luego del recital que él brindara, junto con Mercedes Sosa, que en el paréntesis fue excelente, lo acusó de agresiones y también de acoso sexual. Dice que la gorda dice que yo la acosé sexualmente. Yo jamás acosaría una cosa así, pero ni sexualmente, ni intelectualmente, ni igualmente que él. ¿No sabes qué fea que era? Alguien se llamó, le di vuelta y le tiraron un pasazo acá en la camiseta. Pero él se quedó en Mendoza y decidió hacer una gracia, una gracia absolutamente peligrosa, que es desde su habitación, el piso 9, tirarse a la pileta de natación del hotel que está en el piso 2. La última vez, Charlie García. Un cachito de respeto para el pibe.